Vida locota estilo gangsters El fin de semana no más vi que hacer Al cabo que fiesta sabes que es de ley Están los guaynos y cocos también Ya todos saben lo que aquí se vive a diario Si eres de matamoros comprendes de lo que te hablo Aquí anda suelto el diablo Y ni como pararlo Ya no veo pa' cuándo se sabe todo el perro Papá hueltas estatales y guapetan como perros Que pies a cabeza va a la revisión Ponte al tiro si traes un latón Todas las calles al filtro No puedes sumar a gusto si eres grifo Todo pa' clavo ya no más me río Van para Brody flotando el río Varios paquetes sumando los kilos Cambiados de estilo Así es que se pega y es que es otro giro Agarra la onda ya no es un morrillo Llego de problemas por las buenas dos ríos Cargando que se me torran a la copa con el río Te digo Así es mi vida cotidiana Son los mayores